hola qué tal queridos veedores bienvenidos a the spend house bueno hoy tenemos un vídeo agradecimiento quiero queremos agradecerles a todos mi primo y yo por supuesto que somos los dueños del canal mi primo como ustedes saben hace la música del canal la música de la intro de él y esa música que ustedes escuchan siempre en todos los vídeos ochentosa no carpenteriana es de él así que bueno por suerte no tenemos problemas con los copyrights bueno este canal nació en realidad por un deseo nuestro o sea siempre veíamos youtubers capaz que decían cosas que no estaban corroboradas no conocían la fuente capaz siempre nos gustó a nosotros en los vídeos si era posible decir algo y formar de algo pero con la fuente corroborada por eso a mí por eso a mí me gusta mucho hacer un vídeo y poner una entrevista subtitulada no por qué hago esto yo porque así el público sabe ustedes saben de que esta información está chequeada no también está corroborada así que nada a mí me gusta eso no porque bueno hay muchos youtubers capaz que no que no buscan la fuente ya sea por pereza o flojera y bueno a mí me gusta esto no poner la fuente y que esté corroborada y bueno la verdad que creo que es un plus no para el canal está bueno así que nada queremos agradecerles a todos por estos primeros 100 suscriptores del canal también vídeo agradecimiento por supuesto también por el primer año del canal así que nada espero que sea un comienzo de una linda etapa de youtube veremos cómo nos afecta al artículo 13 vamos a ver qué pasa no pero bueno nada bueno antes que nada quiero agradecer por supuesto a la banda del sector 2814 esa gran comiquería del centro buenos aires nada ustedes saben chicos que por ustedes mucha gente se suscribió al canal mucha gente nos conoció y nada todo por ustedes no por supuesto ustedes fueron los que compartieron los vídeos de los debates la página del canal la página de facebook así que nada gracias por todo muchachos también bueno me dejaron ir a la comiquería y y firmar no firmar esos debates tan letales que se armaban y nada haber presenciado esos debates y también haberlos filmado para la que me hizo muy pero muy feliz así que nada por supuesto a ustedes chicos gracias por todo así que nada mil gracias por habernos recibido a despenjaos en la comiquería bueno y quiero agradecer en segundo lugar a crío san y a tadeo y marco que fueron los que digamos hicimos con ellos colaboraciones no vídeos colaboraciones con crío san hablé sobre warner brothers y contra de marco al eso de cine en un vídeo 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 charla no pero más enfocado en cine terror no así que nada a ustedes muchachos también gracias crío san y tadeo y marco por haber formado parte también de desplazos no y bueno también quiero agradecer a ciertos youtubers que son como mis maestros no bueno por supuesto a james wallestein que nada yo con él aprendo mucho aprende un montón y nada es como un maestro para mí ya que yo a él lo conocí hace dos años buscando vídeos de sagas de películas y bueno me encontré que él tenía vídeos de dos horas casi tres algunos vídeos y nada me enganché no me enganché con él y nada me enganché y me encantó el formato que él tenía de los vídeos como él contaba era como estar con un amigo tomando un café una cerveza una 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 gaseosa estar con él y como que te acompaña una tarde tarde noche mañana lo que sea estás ponerle estás en tu casa tranquilo una hora dos horas y te pones james wallestein y la verdad que te acompaña una tarde no muy pero muy bueno a mí la verdad que me encanta ese formato que él tiene porque es muy muy personal no está muy bueno eso muy muy amistoso bueno por supuesto también a crónicas a crónicas de un cinéfilo por supuesto también que me encanta su canal y siempre que puedo soy testigo de los directos como parte del público no habrá que a mí me encanta también me encanta su formato él también tiene ese formato más personal no él hace más directos que vídeos editados no y me gusta cuando está en vivo porque es como que también te acompaña y vos puedes comentar le está bueno así que nada también por supuesto gracias y bueno por supuesto a mario a mario de la rubia que bueno nada es con el que más tengo contacto intercambiamos opiniones debates no está muy bueno me encanta el canal de mario de la rubia por supuesto así que se los recomiendo a todos voy a dejar estos canales estos canales abajo en el vídeo y también en su descripción así que nada mario gracias por todo y nada otro formato que me encanta por supuesto no mayor mayor de la rubia vídeos simples no hace falta que los edite mario te habla cara a cara es también como iguales tiene como alex de la rosa no te hablan cara a cara y está bueno porque es como que este te acompaña no es la verdad que si está muy pero muy bueno y bueno también por supuesto a otro youtube que me gusta mucho ente de ficción también que tengo mucho contacto con él mucha comunicación siempre intercambiamos comentarios no también opiniones la verdad que muy pero muy bien así que nada ente gracias por todo ya te dediqué un vídeo sobre queen que creo que quedó muy pero muy bien así que nada por supuesto a ustedes cuatro muchachos gracias por todo y bueno por ustedes cuatro la verdad que yo aprendí un montón o sea que yo aprendí mucho sobre cine y lo que yo aprendí de ustedes lo aplico en los vídeos así que nada la verdad que es un es un plus que me encanta no así que nada gracias por esa por esa enseñanza diaria que nos dan a todos los amantes del cine no así que nada queridos de hoy es esto esto fue un vídeo agradecimiento por los 100 suscriptores del canal y también por el primer aniversario del canal así que nada gracias por todo por haber formado parte de este canal espero que este sea el comienzo de una linda etapa youtube así que nada gracias por todo a todos a la banda del sector mayor mayor de la rubia entre descripción james wallenstein alex romero de la osa tadeo y marco crío el sana todos la verdad que formaron parte de esta primera etapa del canal y bueno espero que que sigan formando parte en el futuro y que bueno que esto sea un viaje un viaje un viaje lindo un viaje lindo y que y que sea para recordarlo no pero bueno nada bueno queridos verdores esto fue vídeo agradecimiento por supuesto a ustedes también gracias queridos queridos suscriptores ya que estamos aquí por ustedes también es ustedes que le dan like a los vídeos que comentan también me gusta mucho que comenten que hagamos debate en los comentarios a la verdad que me encanta a mí sea una opinión en contra o a favor me gusta mucho también porque es lo que le da al canal más sabor no el hecho de debatir no estoy de acuerdo o no está bueno está buenísimo no pero bueno nada esto fue un vídeo de agradecimiento así que nada espero que tengan unas lindas fiestas feliz navidad también año nuevo así que bueno esperemos que arranquemos el año y también y también lo terminemos con más vídeos reseñas ya sea de películas individuales o de sagas o de sagas no bueno estamos preparando sagas la la saga de hair razors ya estamos por terminarla bueno son 10 películas creo no son 10 películas o 11 no la que no recuerdo bien pero son casi 10 películas así que nada es un es un trabajo duro pero bueno y también estamos haciendo la de rock y voy a hacer la saga de creed aparte no porque creo que pertenece a otra saga si bien lo que está en la de creed creo que la saga de creed no pero bueno nada siguientes vídeos a ser presentados van a ser los de rocky y lo de el racer así que nada de veros esto fue vídeo vídeo agradecimiento espero que hayan disfrutado de este canal y que lo siguen haciendo así que nada por supuesto gracias por todo por los likes por los likes también y por suscribirse no así que bueno nada gracias por todo y que tengan una buena semana hasta luego